Estamos a un gol de ganar, pero aquí hay mucha gente que lo quiere evitar. Ole, 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 el Depor no va a ganar. El Alba no lo sé, pero lo bien que me lo estoy pasando ya. Solo necesitamos un gol, venga, vamos. A contra, lo voy a grabar el gol, venga. Sale jugando el Albacete en profundidad, se adelanta el 12. Salimos, salimos y sacamos. Esto es histórico, voy a grabar el gol del Ascenso. Creo que me quedé sin batería, pero da igual. Este vídeo va a llegar lejos. Ocho minutos para el final de la segunda parte de la prórroga. Y para que nos... Me callo, por si acaso. Ocho. Ocho. ¡Gracias! 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 ¡Venga, aquí viene! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! Tórico, siete minutos y mete el gol en la Albacete. ¡Gracias! ¡Gracias! Alberto Brayetei. Brayetei se va solo. Está colgado. ¡Venga, por Dios! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores!